Bienvenidos. Ahora parece que sí. Me comentáis por el chat si me estáis escuchando bien. Para todos los que estéis conectados en esta página. Me podéis comentar si me escucháis bien para comenzar esta conferencia. Y así nos abrimos y saludamos a todos los que estáis ahora conectados. Y todos los que hacéis parte también de esta comunidad. Demos que de la paz interior que como siempre va a haber nuevas oportunidades. Y una nueva apertura hacia la mente. Espero que me estéis escuchando bien. Me decís por el chat si me estáis escuchando bien. Y también vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con la mente. Con la meditación. Y seguramente que más de uno de los que estáis escuchando practicáis la meditación. Practicáis todo lo relacionado con la mente. Con la experiencia que es la mente. Creo que me estáis escuchando bien. ¿Verdad? Algunos estáis conectados porque como ya sabéis. Seguimos a muchas páginas y pasa ese tipo de cosas. Esperemos controlar todo lo de la mente. Y bueno, pasa ese tipo de cosas. Gracias a todos los que estéis conectados ahora. Vamos a comenzar este seminario. Vamos y me encantaría sobre todo que me comentaries. No solo la experiencia que voy a comentar yo sobre la mente, sobre muchas experiencias que tenemos cuando despertamos conciencia. Y sobre todo también muchas de las personas que meditáis seguramente que tenéis muchas experiencias para contar. Es importante señalar que esta conferencia va a abrir conceptos, muchas ideas, a muchas oportunidades, a muchas memorias. Y sobre todo a muchas cosas que están en nuestra mente. Y sobre todo a muchas experiencias que más de un estético se va a reír. Saludando a todos los que estéis uniendo, a todos los que os vayáis uniendo más adelante a la conferencia. Y sobre todo quiero que esta conferencia sea una manera para abrir más la mente y abrir más a esa nueva conciencia en la cual estamos viviendo. Como comentaba antes, sé que hay muchas personas que están un poquito descontentas con ese control, con esa manipulación. Y ahí tiene que ver mucho con la neuroplasticidad. No cabe duda que la neuroplasticidad y todo lo que tiene que ver con la mente puede crear nuevas neuroasociaciones en la mente. Pero también no cabe duda que los que meditamos también abrimos puertas hacia ese nuevo conocimiento que es ese conocimiento de expandir más esa puerta de la mente. Y todos, seguramente que más de uno va a querer despertar o abrir canales en la mente. Canales que tienen que ver con abrir puertas hacia ese despertar de la mente, hacia ese despertar de la nueva conciencia en la cual estamos viviendo. Y no cabe duda que cuando nos conectamos y abrimos puertas o portales, no cabe duda que podemos abrir cosas en la mente. Por eso quiero, en el día de hoy, que abramos la mente a conocer nuevas maneras de abrir esa puerta. O ese concepto que a lo mejor hemos asignado cuando hemos visto alguna película, algún concepto, alguna idea, que tiene que ver mucho con memorias inconscientes que tenemos grabadas en nuestra mente. Y eso es algo que muchas personas que sabemos y controlamos la mente, o nos adentramos en todos esos circuitos neuronales de la mente, podemos abrir conceptos y nuevas ideas de la mente. Por eso es importante que nos abramos a esa expansión universal, a esa expansión que viene de la meditación, de la conciencia, pero sobre todo de la manera con la cual meditamos y somos conscientes de todas esas memorias que están guardadas en nuestro subconsciente. Muchos médicos han hablado que tenemos muchas cosas en nuestra mente que cuando accedemos a ellas, podemos autodescubrirnos y autosanarnos. Y hay muchas experiencias, pero también hay muchas personas que tienen miedo a esos payasos. Y no cabe duda, son miedos inconscientes que están en la mente de las personas, pero también el reconocer dentro de internet, que también hay muchos payasos, pueden ser que estén cambiando el paradigma de la manera con la cual hacemos las cosas en internet. Por eso seguramente que hay muchas personas que tienen miedo a descubrir quiénes son realmente. Y ahí tiene que ver mucho con el ser. Y sé que muchas personas se van a reír cuando ven esa fotografía. Sé que muchas personas se van a... Son estéticos al reconocer que en las películas muchas veces hay determinadas cosas que están guardadas en la mente y a través de esa programación nos pueden cambiar la perspectiva sobre la realidad en la cual estamos viviendo. Y ahí tiene que ver mucho con muchas películas que seguramente los niños se han vendido desde muy pequeños. Y seguramente que más de uno va a tener miedo a descubrir lo que vamos a hablar hoy. Miedos inconscientes, miedos que seguramente muchos niños los tienen desde muy pequeños. Quizás por la programación, quizás por las películas, quizás por el miedo de expandir la conciencia a redescubrir qué hay en el cerebro. Porque en el cerebro se guardan memorias, se guardan conceptos y sobre todo se guardan programaciones que nos abren a entender y comprender más la mente. Y ahí estáis viendo a una de las personas que uno va a conocer. Es una de las personas que tiene un instituto, se llama Instituto Monroe. Ese instituto que seguramente más de uno va a conocer si sabe o ha utilizado esos audios que son emisync. Esos audios que nos abren a una nueva manera de entender la mente. El Instituto Monroe ha hablado sobre esa terapia que es emisync. Y hay estudios científicos y yo lo he probado muchas veces ese tipo de audios de emisync. Y sobre todo me han ayudado muchísimo a expandir la mente. Yo hago también una terapia muy parecida a emisync. Después de varios años trabajando esa terapia y sobre todo he expandido mucho a la mente y he expandido mucho la manera de entender y comprender hasta qué punto el universo está conectado. Y en estados alterados de consciencia podemos abrirnos a nuevas realidades con una nueva expectativa sobre la mente y sobre la consciencia. Y quería tocar ese tema de emisync porque tiene que ver mucho con la meditación, con los estados alterados de consciencia. Sabemos un poco de inglés. Sabemos un poco de este concepto que es emisync. Todas las oportunidades que nos da diferentes sistemas, diferentes conceptos. Vamos a entender más lo que es la meditación. Y sobre todo la consciencia y la expansión de consciencia en la cual estamos viviendo en este momento. Y son estudios científicos muchas personas muchas veces a través de este sistema seguramente que vais a encontrar muchas similitudes y muchos conceptos que os pueden abrir mucho la mente y mucho la consciencia. Seguramente que hay muchas personas habéis visto esa película que tiene que ver mucho con ese concepto que tomamos y lo asociamos en las películas y sobre todo en la mente. Muchas personas que han indagado en la mente han descubierto sus pilares o ese autodescubrimiento que es el reconocer la mente y reconocer que el punto la nueva consciencia está para vernos hacia un nuevo despertar. Todos los que hemos indagado en la mente hemos también descubierto muchas cosas que muchas personas quizás estén en ese desequilibrio de buscar o reencontrarse a través de la meditación y la autocontemplación del universo. Porque no cabe duda que el universo está siempre respondiendo hacia nuestras preguntas y muchas veces buscamos demasiadas respuestas hacia entender y comprender cómo a través de la experiencia que es conectarse con diferentes instrumentos o con diferentes maneras de conectarse con el universo podemos reconocer hasta qué punto toda esa manera o ese autodescubrimiento podemos saborear más el poder de complementar la mente y nuestra consciencia. No solo la interacción o la manera con la cual compartimos nuestras experiencias con la meditación nos abre a una manera diferente de ver, por ejemplo, esa fotografía. Seguramente si paramos un momento descubrimos que a través de esa fotografía es una conexión muy neuronal y también muy quizás de expansión porque todo el mundo está expandido a través de la experiencia cuando vemos esa fotografía. No cabe duda que se esconden detrás de la mente muchas experiencias y muchos miedos internos de descubrir hasta qué punto el potencial humano puede llegar a complementar todas esas memorias que tienen grabadas en la mente subconsciente. Muchos estudios científicos no cabe duda que se ha trabajado mucho la mente y todos los que sabemos un poquito sobre la mente nos daremos cuenta de que hay estudios como la psicotrónica que también trabaja todos esos aspectos. Y es curioso cuando estaba viendo ese documental que os puse en la página sobre ese niño que tuvo una bilocación seguramente más de uno a lo mejor ha tenido esa conexión con ese ser que somos nosotros. Os voy a comentar una de las experiencias que yo he tenido cuando viajaba a México una experiencia que personalmente a mí me dejó un poquito cao en ese espacio que es el conectarse con esa expansión de la mente. Estaba en el en la zona de Veracruz estaba en el puerto seguramente que más de uno la ha escuchado mi experiencia pero fue algo que me quedó muy marcado fue algo que que algunas personas a lo mejor me pueden llegar a entender y a otras personas a lo mejor lo toman como algo que no es posible que pase esa bilocación ¿sí? Fue muy fuerte esa experiencia porque estaba en el puerto de Veracruz y de repente separó separó todo todo el mundo separó todo 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 lo que había ahí había una energía muy potente en Veracruz y todos los que seguramente hemos experimentado el conectarse con la energía seguramente habéis notado o habéis experimentado esa conexión que es el conectarse con las personas el conectarse con otro tipo de energías que a lo mejor no son visibles al ojo humano en esta en esta experiencia que yo tuve fue muy fuerte estaba en el puerto de Veracruz como comentaba y esa experiencia a mí me dejó muy marcado porque estaba en el puerto y de repente vi a una vi que todo el mundo estaba en el puerto pues mirando hacia el mar y de repente separó todo separó todo hubo como una pequeña luz una pequeña una pequeña experiencia que yo tuve en aquel momento y fue muy fuerte quizás algunos han leído en el blog esa experiencia que tuve con con el viaje iniciático ese viaje iniciático que es cuando descubres que todo ese movimiento energético todo ese movimiento que tiene que ver mucho cuando se para el mundo y de repente te conectas a estados alterados de consciencia fue muy fuerte esa experiencia porque de repente ese fueron como pequeños segundos pequeños momentos y toda esa experiencia para mí fue muy fuerte de repente de repente se paró todas las personas no se paró como los fotogramas de esas personas era como una película y de repente todas las personas estaban como paradas no no estaban en un campo como comentan muchos científicos ese campo cuántico y es muy fuerte porque en ese momento había un payaso había un payaso que estaba haciendo movimientos con las pelotas y se me quedó mirando de repente se me quedó mirando y me dijo pasa y me adentré a un espacio de quizás fueron segundos en el momento que veo a ese payaso y de repente veo que las personas estaban fijándose en mí todas las personas que estaban allí estaban rodeadas de luz estaban rodeadas de una experiencia muy fuerte todas estaban rodeadas de luz y todas estaban rodeadas de una energía muy potente aún me pregunto muchas veces si eso que estamos viviendo en este momento no es la conexión o es la la manera con la cual encontramos la sabiduría parece fuerte la experiencia pero muchas veces ese tipo de experiencias nos hace pensar hasta qué punto cuando entramos en estados alterados de conciencia podemos abrir o despertar de la mente y siempre cuando indagamos en símbolos podemos conocer hasta qué punto a través de esos símbolos pueden tener nuevas neuroconexiones en la mente todos los que meditamos a través de la experiencia de un mantra a través de la experiencia de la meditación podemos complementar hasta qué punto toda esa experiencia que es meditar que es reconocer todo ese toda esa manera que es conectarse con la mente o conectarse con la mente de otras personas podemos equilibrar toda esa memoria que está en nuestro cuerpo y pareciera algo sencillo y no lo es porque todos los que hemos indagado todo el concepto que tiene que ver la mente o la experiencia mental de como comentaba antes de la bilocación o de conectarse a otra con otra persona en un determinado momento es una experiencia muy fuerte me ha pasado muchas veces con muchos maestros de Reiki y sobre todo porque abrimos puertas a ese tercer ojo que a veces se ha malinterpretado muchas veces siempre cuando nos conectamos o abrimos a nuevos canales de comunicación puede ser que en algún momento de nuestra vida muchas personas no se conecten o muchas personas creen que todo lo que estamos contando es una pura fantasía pero muchos escritores y muchas personas que se han conectado con la mente a través de la experiencia que es reconocer ese ojo o todo ese estímulo que es el ojo todo ese estímulo que puede ser toda la manera que podemos invadir nuestra mente de conceptos y ideas que luego nuestra mente analítica puede intentar descubrir hasta qué punto lo que me está diciendo esta persona es real y en todo de la realidad puede haber muchas cosas que a lo mejor pensemos que tengamos el miedo de descubrirnos en nosotros mismos descubrir el ser o descubrir ese ojo descubrir ese potencial que tiene el ojo cuando estamos estimulados pueden producir mucha angustia mucha depresión a veces porque vamos a descubrir en nosotros mismos muchas cosas que a lo mejor estamos guardadas en nuestro subconsciente y nuestro subconsciente trabaja a través de experiencias trabaja a través de muchos estímulos a través de muchas cosas que estamos viendo y automáticamente como comentaba en otras conferencias puede haber una dislocación todos los que hemos crecido como niños tenemos experiencias quizás más vitales quizás más de experiencia más meditativas que nos hacen pensar que el universo está conectado a través de diferentes sensaciones y sobre todo de sentir todo el mundo quiere sentir en el día de hoy todo el mundo quiere sentir esa vibración de comprender la mente y hasta qué punto todas esas experiencias nos hacen más humanos y menos robots pero no cabe duda que toda esa experiencia de conocer el cuerpo de conocer toda esa experiencia que es el universo porque el universo está siempre conectado siempre está conectado con nuestros deseos y muchas veces a lo mejor los que creéis en la ley de atracción pues también se puede llegar a complementar entre comillas con el universo pero también no cabe duda que la meditación ayuda a complementar todo ese equilibrio que tiene que ver con la mente y sobre todo con el ser cuando nos conectamos con el ser nos conectamos con la expansión de nuestra conciencia podemos reconocer hasta qué punto el universo está ahí y podemos conectarnos más con la experiencia de sentir de complementar y de descubrir qué tiene la mente para nosotros qué tiene la experiencia que es meditar y complementar todos esos estados de la mente seguro que más de uno ha visto esa imagen y ha descubierto muchas veces que esa experiencia desde niños seguramente nos han hablado de los astronautas nos han hablado de experiencias paranormales y mucho tipo de cosas que no cabe duda que están ahí que a lo mejor los hemos malinterpretado quizás de una manera como una manera de entender que son analogías cuando tenemos la meditación podemos entender la energía como estáis viendo ahí un gato todos esos gatos muchas veces a través de la experiencia que es la meditación porque todos los seres humanos y todos los todos los todos los animales tienen esa experiencia de meditar son conscientes porque siempre están meditando tanto los gatos como los perros como los animales son conscientes de cualquier ruido de cualquier experiencia de cualquier terremoto como ha pasado en México y en otros países no cabe duda que muchos escritores y muchas personas y muchas profecías han descubierto el cosmos y han descubierto hasta qué punto el cosmos nos está hablando de cómo trabajamos la mente no cabe duda que los creyentes de Dios o los creyentes de Jesús seguramente os conectéis más con esa experiencia que es el libre albedrío no cabe duda que Dios nos dio el libre albedrío para descubrir y cada persona tomar como cierto aquello que tiene que experimentar dicen que todos estamos conectados con un karma pero también a través de esa experiencia o ese momento de conectarnos con la experiencia que es descubrir hasta qué punto cada uno de nosotros el liberar el karma o liberar la mente puede llegar a entender el concepto que es conectarse con la meditación y trascender a través de símbolos a través de imágenes a través de experiencias que nos hace vibrar en diferentes conceptos y diferentes realidades y cuando una persona se conecta a una realidad en la cual estamos viviendo pueden como comento siempre pueden haber sectas que nos abren la mente a comprender hasta qué punto todos esos condicionamientos que tenemos en nuestra mente pueden crear nuevas realidades ese símbolo seguramente más de uno lo va a comprender y no cabe duda que el cerebro guarda todo inconscientemente guarda todo a través de la experiencia que es reconocer hasta qué punto nuestro cerebro es el universo yo soy tú tú eres yo ¿sí? muchas veces esa experiencia de reconocer que en el cerebro se guardan muchas cosas muchas experiencias pueden abrirnos a crear una nueva consciencia a una nueva desprogramación porque no cabe duda que todos estamos programados con todos esos equilibrios todos esos símbolos pero muchas personas no saben hasta qué punto esos símbolos entenderlos para comprender la mente pero nuestro subconsciente entiende todos esos símbolos esos símbolos que nos abren una puerta a una nueva aventura de reconocer la mente y abrir la mente hacia una nueva conciencia hacia una nueva despertar y tiene que ver mucho con esa frase en inglés seguramente que los que sabéis inglés seguramente os va a hacer pensar do you know what I am ¿sí? seguramente esa frase nos va a hacer pensar como siempre digo todo lo que yo digo seguramente vais a descubrir muchas cosas en inglés que seguramente os van a abrir la mente y os van a abrir a una nueva conciencia de comprender esa frase ¿sí? que seguramente esa frase os va a hacer pensar muchísimo porque todos somos el universo el universo está conectado sí pero en el momento que desprendemos nuestra mente a través de ideas a través de conceptos podemos reconectarnos con lo que realmente somos y aquello que realmente somos nadie te va a decir que estás mal o estás bien todos los que hemos conectado con el universo con la sabiduría universal nos daremos cuenta que todos somos universo y el universo sabio el universo está ahí pero esa analogía como pongo muchas veces de ese ojo seguramente os va a abrir a una nueva conciencia no digo que sea malo ese ojo muchas veces y los creyentes de Dios seguramente habéis visto en muchos santos y también en Dios ese ojo ese ojo que muchas veces está en su cabeza pero a lo mejor no nos damos cuenta de que ese ojo es consciente de lo que está viviendo el planeta en este momento porque todos vivimos en un sueño todos somos soñadores I am dreaming ¿sí? porque todos creamos esa realidad esa nueva realidad ese sueño porque todos estamos soñando una persona que sabe dónde están sus sueños complementa lo que toman como realidad por eso todos somos soñadores creamos el sueño para descubrir cuántos soñadores saben que están ahí que pueden cambiar la perspectiva del planeta seguramente que recordaréis esa conferencia que tuve con Gustavo Zuar en la cual hablamos sobre Zeta Heling y sobre esa conexión entre almas no cabe duda que las almas se conectan con muchas experiencias que nosotros tenemos evolucionamos constantemente cuando trabajamos nuestra mente trabajamos la expansión de la consciencia y trabajamos a través del amor el amor está siempre presente pero pocas veces nos damos cuenta que a través de la experiencia que es vivir podemos descubrir también ese mar de posibilidades como comentaba en otro de los vídeos que están en mi canal de Youtube ese vídeo refleja mucho todo ese mar de posibilidades que está en esa botella que tiramos al universo y el universo es sabio siempre cuando pedimos algo en el universo sabe o queremos que ya salga automáticamente que ya tiramos al mar una botella y automáticamente queremos que ese deseo que queremos tomar en nuestra vida o complementar pues que se haga realidad y el universo constantemente está cambiando la perspectiva que tomamos sobre la mente sobre las relaciones sobre el mundo onírico el mundo que tiene que ver con las experiencias que tomamos dentro de esa realidad universal pero sobre todo solo para aquellos que meditamos y somos conscientes de lo que estamos viviendo en el mundo quizás el mundo nos hace falta ser más amorosos quizás el mundo nos hace abrirnos a esa expansión como comentaba ese concepto que a lo mejor para algunos puede parecer psicodélico pero muchas personas que han tomado la experiencia psicodélica pueden abrirles a nuevas experiencias pero cuidado como digo siempre esas experiencias psicodélicas muchas veces nos abren a nuevos conceptos de la mente cuando yo trabajaba en los audios psicoactivos me dieron a ese concepto de entender el aspecto de la psicodelia por eso también reconocí muchas veces a muchos médicos y a muchos científicos que entendieron hasta qué punto el universo está conectado a través de las experiencias una persona tiene experiencias a través del condicionamiento mental que todos y cada uno de nosotros tenemos las experiencias la manera con la cual tratamos nuestra mente nos expande hacia nuevos conocimientos todo el mundo quiere tener un conocimiento un conocimiento universal entender hasta qué punto todo ese condicionamiento de la mente nos abre a entender ese concepto que tiene que ver con la expansión de conciencia en entender los símbolos entender toda la filosofía que tomamos dentro de la mente y de la realidad porque todo está conectado todo está a través de la experiencia que vivimos cada persona para reconocer hasta qué punto ese ser que muchas veces hemos hablado del ser porque cuando meditamos nos conectamos con el ser y el ser tiene que ver mucho con lo que nosotros en cada momento estamos vibrando a través de la experiencia de la meditación y de la contemplación que le damos a la vida no cabe que todo lo que vibremos hacia el universo está ahí y si vibramos amor si vibramos conciencia si despertamos la conciencia a través de una red social en compartir en emocionarse en descubrir en reconocer todo ese amor toda la manera como nos conectamos con el amor universal con esa paz con ese pace podemos conectarnos hacia una nueva realidad y esa realidad es el amor impersonal cuando nos conectamos a través del amor en ayudar al otro para ser mejor para complementar esa paz que todos tenemos pero muchas veces nos olvidamos de reconocer al otro de saludar al otro de irnos por la calle y darle un saludo a una persona como estáis haciendo ahora compartiendo y sobre todo conectándose a través de esa despertar de conciencia hacia ese despertar del ser porque todos somos pero muchas veces nos olvidamos de ser no cabe duda que lo comento muchas veces en marketing muchas veces nos han programado para eso para ser esclavos de una sociedad entre comillas consumista no cabe duda que el consumo ayuda a la sociedad a ser mejor no cabe duda que toda la experiencia que nosotros mismos cuando nos conectamos con la meditación expandimos nuestro ser ese punto de canal que está en el corazón en la mente en la manera como complementamos la meditación la meditación complementa muchas cosas de la mente cuando más conectamos con la mente más descubrimos el potencial del ser el ser es como reconocer que estamos conectados todos a través de la experiencia a través de parar un momento la mente y fijaros en esa fotografía cuántas veces nos conectamos con ese ser ese ser que está en el mar en un mar de posibilidades en un mar que tiene que ver mucho con la manera con la cual nos conectamos con la expansión la expansión de conciencia la expansión de las infinitas posibilidades que es conectarse con las personas pero sobre todo a través de la experiencia que es expandir expandir la consciencia no es algo sencillo pero imaginemos que nuestro cuerpo está a través de esos conceptos quizás muchas personas médicas saben que podemos sanar a través de muchas experiencias que a lo mejor muchas médicas no lo quieren saber cuando nos conectamos con el ADN cuando nos conectamos con ese momento de conectar con el cuerpo también nos conectamos con la música y la música expanda nuestra mente quizás la manera con la cual nos conectamos a través de la meditación a través de la autoconcentración porque todos queremos concentrarnos no cabe duda que el expandir nuestra consciencia puede abrirnos a nuevos canales a nuevos canales de experimentar la conciencia la expansión del ser pero también reconocer que muchas programaciones tienen que ver con eso con lo que estamos viendo ahora ¿sí? muchas veces el mundo tiene una imaginación para crear algo primero hemos pensado primero nuestra mente hasta que punto nuestra mente se conecta a través de las imágenes a través de la experiencia que es imaginar el concepto o la analogía que tomamos sobre eso todos nos conectamos con el ser y con la meditación y con la auto observación cuando somos conscientes de que las imágenes nos transmiten algo no cabe duda como comentaba en otras conferencias que pareciera que estamos en un comecocos seguramente que más de uno ha experimentado eso que todo el mundo nos transmite imágenes todo el mundo nos transmite cosas todo el mundo nos dice cosas nos transmite juegos y esos juegos de la mente son los hábitos los hábitos que creamos constantemente en nuestra vida no cabe duda que estimulamos nuestra mente cuando estimulamos nuestro ser el ser está conectado a través de muchos condicionamientos que ponemos en nuestra vida el expandir el ser es expandir el corazón es expandir lo que ya somos o lo que pensamos que deberíamos ser pero muchas veces nos olvidamos de ser cuando meditamos complementamos lo que ya somos no lo que deberíamos ser porque no cabe duda que la meditación ayuda a complementar esa conexión ese descubrimiento esa manera con la cual complementamos toda esa toda esa ideología o todos esos conceptos asignados que tenemos en la mente la mente el expandir nuestra conciencia el expandir nuestro ser puede producir a veces miedo puede producir a veces pequeños desequilibrios emocionales pero cuando sabemos que todos esos desequilibrios nos ayudan a complementar todo ese diamante que somos todos podemos reconocer hasta que punto podemos conectarnos con nuestra propia conciencia quizás este seminario abra esa puerta a reconocer el diamante que todos somos y no cabe duda que puede despertar nuestro ser nuestra programación porque determinadas imágenes pueden llegar a nuestro subconsciente no cabe duda pero nuestro subconsciente es sabio imaginemos esa imagen esa imagen representa muchas cosas esa imagen representa una de las cosas que todos queremos ser esa imagen representa muchas cosas que tienen que estar en nuestra manera de hacer las cosas la abundancia todos somos abundantes pero todos tenemos que saber muy claro hasta que punto utilizamos los símbolos para cambiar el concepto sobre la mente no cabe duda que todos nos unimos a través de esa experiencia que es invadir o reconocer el universo todos o cada uno de nosotros expandimos nuestro ser cuando caminamos vamos por barreras y vamos por momentos porque no cabe duda que cada momento que estamos cada momento que descubrimos cada momento que nos conectamos con la mente vamos a descubrir muchos perdaños y no cabe duda que muchas veces pensamos o creemos que estamos programados y seguro que estamos programados no cabe duda estamos programados a través de un sistema global por eso la desprogramación trabaja todo eso cambiar todas esas programaciones toda esa manera de condicionar nuestra mente para cambiar los conceptos que asociamos a nuestra mente hacia determinados conceptos no cabe duda que las personas que descubren ese ser pueden complementar hasta que punto somos conscientes de esa infinitas posibilidades que tiene el universo pero para complementar el universo para reconocer quienes somos primero tenemos que meditar saber realmente quien soy yo hasta que punto somos conscientes de que que hacemos con nuestro cuerpo que hacemos con nuestra mente como nos capacitamos para ser porque el universo está ahí todos y cada uno de nosotros creamos una realidad pero todos los que hacemos cosas por los demás hemos meditado primero en descubrir quienes somos cuando reconocemos quienes somos podemos descubrir el potencial que tiene con la manera que hacemos las cosas y ahí tiene que ver mucho con lo que podemos llegar a ser o por lo creemos que somos no cabe duda que todos queremos llegar a ser exitosos todo el mundo queremos llegar a ser muchas cosas en nuestra vida pero pocas personas se pararon a descubrir quienes son en el momento que descubrimos quienes somos podemos reconectarnos con lo que pensamos que somos o lo que la gente cree que somos no cabe duda que podemos tener un pensamiento pero todo ese pensamiento puede estar diluido en el universo si no complementamos o no transmitimos quienes somos nadie nos va a escuchar y en el momento que una persona nos escucha por la experiencia de años o de experiencias a lo mejor podemos conectarnos con personas con otra vibración diferente no cabe duda que el universo está conectado a través de bases a través de de condicionamientos depende de lo que tomamos como cierto la vida la experiencia que tomamos sobre la vida no cabe duda que todos los que hemos experimentado o hemos meditado sabemos que podemos expandir más y podemos conectarnos con más personas para reconocer y cambiar la manera con la cual tenemos y experimentamos esos cambios universales esas memorias que están ahí y por eso siempre digo y os quiero invitar a a esa experiencia que es el producto que en algunos en algún tiempo lo he puesto pero no es un producto que ayuda sobre todo a cambiar la perspectiva sobre la desprogramación mental una perspectiva que seguramente más de uno en ese mundo es nuestra conciencia es en base a una programación programar todos esos conceptos como trabajamos nuestra mente no cabe duda que todos los funcionamientos mentales tienen a novas maneras de implementar todo el potencial de ser humano toda la manera con la cual podemos desarrollarnos con eso que estamos viendo con todo eso que queremos transmitir hacia los demás en esa página que os acabo de poner fue mucha de la experiencia que yo he tomado a través de mucho descubrimiento de muchas emociones de mucho de muchos momentos que a lo mejor muchas veces no 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 somos conscientes de ellos y todos esos momentos de interacción de descubrimiento de nos conectamos con las experiencias seguramente que más de uno se va a identificar con todo eso trabajaron en esos audios psicoactivos han trabajado mucho ese descubrimiento pero recordad una cosa todos los que hemos trabajado a través de esos audios psicoactivos hemos tenido experiencias muy fuertes pero también el reconocer que todo eso que estamos viviendo en este momento nos hace ser más conscientes del potencial que tiene el ser humano siempre cuando recurrimos a a un coaching o a personas que nos equilibran a entender el concepto de la mente va a entender también el concepto de la experiencia que es el reconocer esos audios como comentaba esos audios psicoactivos van a abrir esa puerta hacia ese nuevo conocimiento por eso también como comentaba siempre todos esos equilibrios que vamos a hacer o queremos hacer en México a través del trabajo con profesionales a través del trabajo con personas que están más preparadas vamos a complementar todo ese equilibrio de los audios psicoactivos y espero que esta conferencia os abriera un poco esa puerta hacia ese despertar porque nadie os va a despertar a lo mejor la manera con la cual hacemos las cosas en busca la paz interior descubriendo la sabiduría universal vamos a complementar hasta que punto todo lo que hacemos todo lo que podemos hacer por los demás no es una simple idea no es un simple descubrimiento es el reconocer que cada uno de los que estamos compartiendo en nuestra comunidad nos vamos a abrir hacia esa nueva oportunidad no de multinivel porque yo nunca he creído en el multinivel al revés muchas personas han complementado ese multinivel y yo no creo en ese multinivel yo creo en las personas eso hace sanar y hace ayudar a las personas a realmente reconocer que lo que hacemos por los demás es algo que tiene también una retribución y siempre cuando intento transmitir algo hacia los demás primero lo he trabajado en mí no puedo transmitir algo que nunca lo haya experimentado por mí mismo y creo que todos los profesionales que han trabajado conmigo eso hace la diferencia de crear una verdadera realidad y eso nos hace más conscientes de lo que está pasando en el mundo y de cómo podemos cambiar la perspectiva de lo que hacemos por los demás un abrazo lo que nos hace y de cómo lo que nos hace